Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Gracias por seguir viendo mis videos y seguir comentando. El día de hoy, así como ven un look de simple y natural, lo que les quiero enseñar es cómo aplicarse un blush y un bronzer en crema o líquido. Creo que muchas veces llegas y ves el producto y te encanta y no sabes cómo aplicarlo, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Si te interesa, sigue viendo este video. Ya sobre la base, lo que voy a hacer es primero voy a aplicar el bronzer líquido antes que el corrector. La verdad es que puedes hacer una primero que la otra, no pasa nada, pero se me hace más fácil fundir el corrector hacia lo oscuro, que lo oscuro va a hacer que desaparezca un poco ese corrector que ya hemos aplicado con mucho cuidado. Voy a usar Dew de Hula, de Benefit. Y de brocha voy a usar Zoeva 126. Lo que voy a hacer es mezclar súper bien. No, no mezclar. Depositar muy bien el producto en mi brocha. Y voy a hacer exactamente, más bien, lo voy a poner exactamente en donde siempre lo pongo fuera, en polvo o líquido. Lo que está diferente es que ahorita mi piel está hidratada, sigue, digamos, líquido con líquido y no he sellado nada. Es súper importante esa parte. Voy a empezar apenas tocando y depositando. Tienen que pensar que ahorita es cuando más producto tenemos en nuestra brocha. Después de esto voy a usar de MAC Prolonger Concealer en el color NW20 y mi brocha Sigma E35. Y antes de terminar de sellar todo el maquillaje y aplicar blush, voy a hacer un poco de baking. Y ahora voy a aplicar blush en crema. Voy a usar Posey de MAC. Me encanta este color. Y para aplicarlo voy a agarrar un poco con mi dedo y voy a empezar depositando al centro de mis manzana de mis manzanas para picar bien, sonrían, y lo voy a hacer como payasito. Pueden empezar a distribuirlo con el dedo. Y ahora me voy a ir con la misma brocha del bronzer, de su eva, y empezar a fundirlo hacia el bronzer. Ahora sí voy a sellar con mi Mineralize Skin Finish de MAC. Me voy directo. Ahora voy a pintar mi ceja con Brow Powder Duel. Voy a usar el color oscuro. Y de rímel voy a usar Colossal de Maybelline. Y antes de aplicar una segunda capa de rímel con otro, voy a pintar mis labios. La verdad es que la ventaja de este tipo de look es que está tan neutro y tan natural que puedes usar cualquier color de labios y hacerlo el protagonista. Yo aquí diría que el protagonista podría llegar a ser la ceja junto con los labios. Entonces voy a escoger, para no errar, un color rojo. Voy a usar, voy a estrenar de Slick Makeup Matte Me, el color Rioja Red. Voy a acerrar, aplicando más rímel. Y aquí está una forma súper natural de aplicar bronzer líquido y blush en crema. Espero que les guste, les sirva de mucho. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar. Nos vemos a la próxima. Y recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye.